La chispa de la vida Las cosas que dan, chispa a la vida Todo tiene su sabor, de la vida Lo que el mundo quiere hoy, pero es la chispa de la vida Buscar la realidad, chispa de la vida Con todo su color, con todo su color Lo que el mundo quiere valor, oye, donde me va La vida es así Todo tiene su sabor, de la vida Todo tiene su sabor, de la vida Lo que el mundo quiere hoy, pero es la chispa de la vida Buscar la realidad, chispa de la vida Con todo su color, con todo su color Lo que el mundo quiere valor, oye, donde me va La vida es así